www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, el día de hoy estamos celebrando el Festival de la Lectura. ¿Cuál es el objetivo fundamental realmente? Desarrollar en los estudiantes ese amor por la lectura, empezar a fomentar un hábito a partir de ahora en los chicos del sector y de los colegios de los que estamos direccionando. Esta es una fiesta de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad educativa. Por eso queremos dar la cordial bienvenida a toda esta comunidad que se hace presente. Porque todos estamos conscientes que la lectura forma parte de educar en valores. Ayuda a fomentar la imaginación, la creatividad, la fantasía e incrementa la capacidad crítica, así como la mejora de procesos cognitivos como concentración y atención. Mejora la comprensión de relaciones entre las cosas y la formación de conceptos. Algunos libros ayudan al cambio de actitudes. Leer ayuda a soñar, ayuda a viajar, crear y pensar, incluso a reír. La lectura también está relacionada con la confianza, con autoestima y seguridad. La cultura que aporta la lectura hace que un ser humano se sienta más seguro a la hora de expresar opiniones en grupo. Así que no solo aporta seguridad, sino que mejora sus relaciones personales y sociales. Y esto es una fuente de bienestar y felicidad. Quiero también a partir de hoy que nuestros docentes interioricen este significado de este trabajo. Pero a su vez que recordemos que cuando instruimos al niño en su camino, aunque fuese viejo, jamás se apartará de él. Me parece una excelente programación que realiza el DS conjuntamente con el Ministerio de Educación. Y es que eso nos ayuda a fomentar más lo que es una lectura y poder defendernos en sí. Porque si no tenemos conocimiento acerca, si no hemos leído cualquier artículo o cuestiones así, no vamos a tener un conocimiento incluso mínimo de lo que vamos a tratar. O sea, nos ayuda mucho en lo que es la defensa propia misma. Para la próxima reunión, fiesta de la lectura, que será en el mes de abril, hago una cordial invitación, un llamado a todos los padres de familia, a las autoridades que estén presentes en esta institución educativa, que con ello da realce a estas actividades. Al lograr que los estudiantes formen parte de este festival, pues estamos incentivando y motivando para que ellos empiecen a funcionar.